Es diciembre, Señor. Hay cinco llagas que en cuaresma convierten a tu adviento. Un quíntuple crujido, duro tiento deja las almas como sombras vagas. Primer dolor, saber que están impagas las deudas hacia ti y el mandamiento de no rozar tu sacro nombramiento, ni el corazón que conoció las dagas. En la herida segunda va María, echada al pastizal de los abrojos, maniatadas las manos y los ojos, tristes de cielo sin angelería. La tercera es la pena y la agonía de la patria cautiva con cerrojos, herrumbrados por años de deshojos, sin el consuelo de la nombradía. La cuarta cicatriz incoagulada, ya lo sabe, Señor, son tus pastores de la batalla santa, desertores, olvidados del lábaro y la espada. Tengo una quinta mordedura atada, una aflicción de viejos estertores. No están los héroes que metían temores, mordaza y hierro a la blasfemia alzada. Pero tú naces, todo es alboroso, victoria de la estrella matutina que aplaca al odio y al amor convence. Trae enos ansias del luchar gozoso por una Navidad en la Argentina, de voces criollas, con el cripto vence. Amén. Amén.